Bueno, ya os dije ayer que seguiríamos con este mismo cuadro ¿Y qué vamos a hacer? Pues hay que darle pintura y hay que hacer cosas Hay que trabajarlo Vamos a probar, por ejemplo, con una... Vamos a pegar una cinta aquí Por ejemplo... No importa que se rompa Si se rompe, no importa No importa ¿O le hace otro efecto? Ya tenemos otro efecto Rompe, no importa Ya tenemos otro efecto Ahora Pues le podemos echar un poco de violeta De violeta... Tengo una pregunta... ¿No? ¿Cómo lo puedo? Una vez, ¿eh? Una vez, ¿eh? Una vez, ¿eh? Vamos a cambiar el color... ¿Qué tiene? Vamos a ver blanco, porque es un poco transparente... El blanco siempre le cubre... El blanco cubre siempre mal... El blanco cubre de la pared... ¿No? El blanco cubre... El blanco cubre... como si fuera y ahora con este papel y aquí le vamos a poner esto es una hoja de plástico después podemos usar esto es un efecto que quedó, no me gusta pues le vamos a dar uno que tiene el acrílico que se seca rápido y se puede quitar el otro lo importante es el resultado ahora ahora y y y y y ¿Qué es lo que vamos a poner? ¿No? ¿La rueda? Y ahora, con una jerica, te vamos a poner unas inyecciones. Te ponemos unas inyecciones para aquí. . Ya, 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 ya. Ahé, ahé. Esto queda aquí muy bonito, esto queda aquí, es como una cosa rara, ¿no? El rojo sobre el negro siempre queda muy bonito. Pues ahora cogemos y despegamos la cinta que pusimos. Bueno, pues si puede estar uno haciéndole cosa. Otra. Bueno, pues ahora ponemos aquí, me da miedo. Y como se seca tan rápido, estas letras las compro yo en los de los chinos. Cosas de los críos y eso, ahí venden de todo. Volvemos aquí cerca. Bueno, ¿qué os parece esto? Aquí le podemos poner un tomatito, pero nosotros lo vamos a poner con la estación, no quiero que haya figuraciones. ¿Cómo ha quedado? Pues ahora lo vamos a ver. ¿Quién dice que esto es una obra de arte? Yo. ¿Por qué? Porque lo he hecho yo. Pues mañana. 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 Para seguir, ya sabes lo que hay que hacer. Pues yo ya acabo por hoy. Adiós. 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 Adiós.